hey qué onda cracks mi nombre es devuardo y bienvenidos a una nueva vídeo reacción y necesito su ayuda porque necesito saber si tokyo utilizó hacks en este pvp contra linux o si linux utilizó hack contra tokyo así que ayúdame a identificarlo bendiciones el final te sorprenderá y quiero que gente vamos a esto de una vez vamos al flow ustedes saben cómo esta vuelta vamos al flow al pvp vamos a ver qué es lo que hay mi madre pero casi rompe el teclado vamos a esto tokyo versus linux vamos a ver directo de celica gente directo de celica les recuerdo que los créditos estarán en la descripción donde estará el canal de celica que empieza bien raro empieza bien raro esto empieza bien raro así como que primero le disparó y como que ahora sí como que no sé gente pueden creer que sea un tiro de sueldo o sea bueno sea puro nivel no sé gente digan ustedes por la trama de proclamar si no es el rey de la 1887 segunda bueno no sé en el territorio de sentosa ahí está vamos a ver quién será el rey de la m1887 vamos a ver bueno linux vamos a ver linux vamos a ver linux yo sé que linux es un jugador bastante bueno porque tiene mucho y termina tokyo mandándolo para la luna dos rondas contra cero me quedame aquí me quedame aquí inicia este enfrentamiento tokyo está a querer llevarse ese papel de gente bien impactado el pie derecho y bueno ya salga está fuerte ese pvp gente viene una primera salida está fuerte ese pvp gente así que viene la tercera ronda también es acá ahora en el territorio yo siento que linux yo siento que linux está leyendo como la jugabilidad de tokyo yo siento que es eso lo que está pasando porque en verdad linux es un jugador con mucho nivel tokyo tokyo también pero linux también tiene mucho nivel pero yo creo que pueden ir un pvp muy parejo así que vamos a ver vamos a ver qué pasa en las siguientes dos rondas le dije que yo creo que el linux está como leyendo de la jugabilidad a tokyo vamos a ver 2 a 0 ganando tokyo ok se está curando tokyo linux tira tiro al aire a mí me ha pasado mucho eso también me ha pasado mucho que pasa ahora se debieran la cara de celica eh ay dios mio por empatar el marcador viene con la intención a ya que no está bestial esto eh está bestial gente está dispuesto a este pvp está muy fuerte está muy fuerte en la semifinal tiene ganas está miren esa what the fuck miren como puso la pared dentro de cada uno de los miren como puso la pared de cada ronda cuarta ronda y ahora sí la damos por inaugurada viene por aquí el primer encuentro entre estos dos jugadores únicamente se saludan y por la espalda quería tokyo terminar por hacer de las suyas entonces viene perfilándose por izquierda mientras hay un momento de silencio un momento de silencio acción al escopeta linux no encuentra el momento bueno bueno no encuentra la precisión para terminar por impacto uy lo revienta lo revienta lo revienta lo revienta lo revienta linux estoy diciendo que ya linux se acostumbró a la jugabilidad de tokyo si termina asegurando a empatar el marcador los dos son muy buenos jugadores bro son muy buenos jugadores son muy buenos jugadores ojo que puede venir la respuesta el contraataque todo puede suceder seamos tesoros no sé ni qué decir quiero ver quién será el rey de esta ronda a las últimas instancias de la ronda será que se empata será que se empata o será que tokyo le da un hallatazo uy mira por qué está hablando mira mira uy uy amigo 50 Dios lo dejó a 50 de vida tokyo bro lo dejó a 50 de vida si linux no le pegaba ese tiro bro ya 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 podía de esa ronda por perdida como quien dice Dios lo nos encontramos aquí las habilidades que usan los jugadores pro player profesionales tenemos que linux usa yato usa kelly y usa a la tipaeta la de la escopeta no me acuerdo como se llama se me olvidó el nombre son muy buenas habilidades lo tenemos ya y alo claro eso es muy importante el combo de habilidades gente en verdad vamos aquí vaya ese tirito ahí linux lo estamos viendo los jugadores como al mismo momento se viene defendiendo linux acá para terreno sale oportunamente uy lo conectó lo conectó bro lo conectó se dieron ay la madre tokyo lo conectó también yo creo que linux está más tocado que tokyo bueno los dos se están curando los dos se están curando gente realmente complicado el rey de la m1887 el que gane este pvp creo que es bueno que miedo celica está sorprendido celica no tiene palabras que decir pero recién está empezando la sala vamos a ver vamos a ver como se pone esto son muy rápidos también del otro costado del otro costado del otro extremo bastante rápido en cualquier segundo podría aparecer la letalidad no no linux se descuida un ching bro y ya tokyo le reviente a la cabeza bro un ching se descuida y ya tokyo le reviente a la cabeza bro dios mío dios está peligroso el enfrentamiento está complicado el marcador que va apretado y apenas se inicia todo esto bueno van calentando están bueno al rival ahí están queriendo ya tokyo se va a prender gente quien merece la corona ya tokyo se va a prender creo que vamos a ver vamos a ver esperate no quiero hablar cosas antes de vamos a ver dios mío esa ronda así que fue rápida nada más le dio un tiro loco nada más le dio un tiro en la cabeza qué cosa préstate álvaro loco sin perder tanto ya le loco yo iba a decir ya que tokyo se iba a activar la macro la macro pero linux loco tienes que ver a la bestia loco pero que está bien raro también esta gente juega loco y pegan pegan puro rojo loco puro rojo lo único que me da mucha sospecha de esos jugadores siendo sincero no es que estoy en contra de ninguno de ellos pero lo que me da mucha sospecha es que siempre tienen muchas cuentas diferentes y nunca juegan en una cuenta propia siempre tú ves que en los torneos tienen una cuenta una cuenta para cada pvp como si se la banearan digo yo no sé no lo sé Rick mira increíble no tengo palabras increíble increíble bro juega super insano loco eso se puede bro eso se puede yo he jugado pvp esa puro rojo bro puro rojo con 2 o 3 amarillitos como 20 amarillos mentira como 2 o 3 amarillitos gente con 50 amarillos pero puro rojo puro rojo yo lo que si he jugado pvp con gente loco que nada más no pegan un rojo en la sala entera un rojo no un amarillo en la sala entera y estamos en el territorio de fic hoy definimos bueno vamos a ver vamos a ver es el rey Tokio dice ven pa'ca y Linux dice no ven tu pa'ca pero ya va ya va Linux ya va Linux vamos a ver quien vino a buscar el diadre el diadre bro te lo dije que te lo dije bro que esta esta sale esta muy 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 pareja muy pareja lo dije desde el inicio desde el inicio lo dije gente esto va demasiado rápido crack que empata el marcador y te lo digo Sasá es la primera sala y que prendido se termina tornando todo esto desde aquí quien marca el primero en el global cual de los dos bueno 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 gente la mitad de esta primera sala va Tokio con toda la intención ahora en Catulistigua vamos a ver si alcanza en Catulistigua Catulistigua vamos a ver ok no sé por qué me dio risa eso pero bueno rushé a Tokio rushé a Tokio rushé a Linux conecta a Linux conecta a Tokio en el pecho y el diadre bro no 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 4 a 5 no bro 5 a 4 no 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 Dios yo quiero ver loco es que yo quiero ver yo quiero ver la grabación de la pantalla de ellos para ver que tal pegan bro porque en verdad eso está bastante pero que bastante increíble loco bastante raro mentira gente mentira gente ingresamos un mosquito ronda número 10 de la que tenemos bueno bro vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que porque en verdad Linux como que una macrita ahí eh como dice Celica pásala macrita pásala 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 macro Linux Dios dos jugadores con muchísimo nivel pero pero que fue que pasó hombre Tokio te está dejando sacar ronda ya que pasó como rayo lo mató bro la primera sala va a ser efímera como rayo lo mató Linux podía coronar esta primera sala morán demasiado insano loco demasiado insano la primera sala termina siendo importante no ese primer demasiado insano la primera sala que juegan la primera sala que juegan en ese torneo del rey de la M1887 como de pronto nos terminan sorprendiendo y terminan yendo hasta la no 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 gente recuerden que voy a dejar los créditos en la descripción donde estará el canal de Celica gente díganme a quien más reacciono o a quien depuramos para ver si usa hacks o no yo no puedo darme cuenta si alguno de ellos dos usa hacks porque para darme cuenta tendría que ver la grabación de su pantalla y ahí le podría decir algo pero por ahora no puedo acusar a ninguno bueno bro bueno ustedes saben que uno dice ni que hacks pero eso es relajando uno no puede acusar a la gente así para yo poder saber ver si es hacker tendría que ver la grabación de su pantalla a ver que tal juega los movimientos y ver el directo no tengo más nada que decir comenta tú ahí quien para ti es el mejor porque yo sé que de seguro otros piensan que Tokio es mejor que Linux a pesar de que Linux triane y otros piensan que Linux es mejor que Tokio pero ustedes me comentan ahí cuál es su favorito deja tu like para otra próxima reacción bendiciones conmigo 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 Gracias por ver el video.